Desde temprano los hinchas poderosos comenzaron a llegar al Parque Lleras para vivir a la distancia a la final del fútbol colombiano. Con la fe intacta, se acomodaron en los diferentes establecimientos públicos para enviarle su energía a los dirigidos por Hernán Torres, convencidos de una victoria y la obtención de la anhelada sexta estrella. Felices, aquí a la expectativa, muy ansiosos, esperando poder salir el Medellín campeón. Comenzó el partido y el poderoso se acomodó en la cancha creando las mejores opciones en el primer tiempo. Pero como ninguna se concretó, a esa altura del juego con desconsuelo, los hinchas vociferaron con grueso calibre. El tiempo corría y los fieles rojos veían como poco a poco el brillo de la sexta estrella se apagaba. Las lágrimas comenzaron a aflorar en la hinchada. Con el gol de Luis Carlos Arias, los seguidores del Medellín cayeron impotentes junto a su equipo. Al final, un gol poderoso que solo sirvió para la estadística, el pitazo que decretó Santa Fe como campeón y el desazón del hincha antioqueño. Lastimosamente lo entregamos todo el miércoles, un equipo vacío que no quiso correr, no quiso hacer nada el miércoles. Hoy lo dieron mucho, pero el miércoles entregamos el título. El rojo perdió el título, pero el amor por el equipo del pueblo va más allá de una estrella. Hasta lo último, pero Medellín no necesito que estés arriba para quererte glorioso día.